Hemos visto un aumento alarmante en la temperatura global y ahora nos encontramos al borde en un punto de no retorno climático. En cuatro años más, según datos científicos, los efectos para la humanidad serán irreversibles. A pesar de 28 conferencias, las acciones de la comunidad internacional han sido insuficientes. El sistema del mercado voraz ha llevado a un sobreconsumo desenfrenado. Cien multinacionales siguen siendo responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria mundial. Las naciones industrializadas, con menos del 10% de la población mundial, han emitido el 51% de estos gases desde 1751. Como representante de los pueblos del sur, históricamente colonizados y principales proveedores de recursos, enfrentamos las peores consecuencias del cambio climático. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes especiales para escapar a otros planetas, dejando atrás una tierra devastada. Frente a esta monumental tarea, respetando a sus participantes, propongo siete medidas urgentes sobre el calentamiento global y declarar la vida humana como un bien supremo universal. Primero, cese del conflicto para todas las guerras y el trágico bombardeo contra la población civil en Gaza. Debemos de pronunciarnos y buscar soluciones pacíficas y duraderas. Segundo, contra el terrorismo en todas sus formas. Tanto el terrorismo individual como el terrorismo de Estado deben de ser condenados y deben de ser detenidos. Tercero, protección de los bosques tropicales, las poblaciones de pueblos originarios, indígenas, garífunas o negros que habitan en ellos. Nuestra coalición de países con bosques tropicales compuesta por 52 países gestionan la mayor reserva de captura de carbono en el mundo. Segundo, debemos de unirnos para intensificar los esfuerzos contra los intereses del capital que amenaza y depreda nuestros mares, ríos y nuestros bosques. Cuarto, convertir el total de la deuda externa en inversión ambiental. Propongo convertir la deuda externa de los países de bosques tropicales en inversiones para programas racionales de conservación y protección de los recursos naturales y de adaptación al cambio climático. Quinto, regulación del uso del mar, establecer un estatuto universal con sanciones sobre la sobreexplotación de los océanos y hacerlo sostenible. Sexto, reducción del consumo en economías desarrolladas. Es imperativo que las economías desarrolladas disminuyan su ritmo insostenible de consumo. Séptimo, el transporte de mercancías es responsable entre el veinte y el treinta por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero. Séptimo, responsabilidad financiera por el calentamiento global. Aquellos que han causado el calentamiento global estén obligados moralmente a garantizar la vida de nuestra especie y asumir las consecuencias y compensaciones por los daños ocasionados. En Honduras, estamos liderando con el ejemplo. Cancelamos centenares de concesiones que dañaban nuestros bosques y áreas protegidas que fueron otorgadas ilegalmente por el régimen anterior. Hemos aumentado en un quinientos por ciento nuestra inversión pública en protección y reforestación con el programa Padre Andrés Tamayo. Cancelamos varias concesiones, entre ellas la concesión destructora y contaminante del lago de Yohoa, principal reserva natural de agua dulce en Honduras. El diez por ciento de nuestro ejército nacional ahora está dedicado a la protección de nuestros bosques. Como líderes del mundo, nuestro compromiso debe de ser impulsar las transformaciones económicas y ecológicas necesarias para detener las atrocidades del capitalismo y proteger a la humanidad. Les emplazo a que recorramos juntos el camino de la dignidad, de lo humanismo y la sostenibilidad ambiental. La vida comienza en las montañas, en los ríos y en los bosques. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Berta Cáceres, gracias.